Los vientos del béisbol invernal en Puerto Rico por fin llegan a los parques. Después de un año de recenso, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico ha cambiado su nombre a la Puerto Rico Béisbol League para crear una nueva imagen. Hoy nos encontramos en el momento en que se marca el regreso de nuestros peloteros profesionales a los parques con los gigantes de Carolina que se preparan para repetir el campeonato en esta temporada 2008-2009. Quédense en sintonía con PrimeraHora.com y PrimeraHora con la mejor cobertura de la pelota invernal de Puerto Rico.